Están afilados hoy, están esperando subirse ahí. Y ya estamos, sí, estamos sobre la fecha, viste, ya medio muy concentrados en eso. Sí, cuando llega esta época todas las bandas se ponen alguna. Sí, sí, las pilas. Las pilas quieren tocar en todos lados, pero aparte muchos sueñan con ir a la costa. Los artistas sueñan con ir a la costa. Ya han tocado en la costa, pero ¿tienen algo o se van a tomar un tiempito para descansar en este año? Mi abuelita, que cumpleaños el otro día, que le mando un beso también, decía, soñar no cuesta nada, nene. Nosotros soñar, soñamos todo. Ahora, en probabilidades reales la veo complicada lo de la costa, por varias razones, digamos. Porque estamos llegando, ya vemos perfilar el fin de año. No, no, igual lo que hicimos, está bueno. Porque claro, nosotros no nos pusimos ahora a tratar de tocar todas las veces posibles, sino que venimos casi, desde el 18 de febrero, venimos laburando y antes incluso, venimos trabajando sin parar una semana. Y con un montón de shows todos los meses. Y estamos esperando que llegue el fin de año para descansar. No, está bien, está bien. Para comer el pan dulce. No, está bueno porque a veces, viste, uno, aparte para ir a comer polenta a la costa, mejor lo que tengamos. Nos vamos de vacaciones. Claro, claro, nos vamos cada uno a hacer algo lindo, por otro lado. Seguro que si estamos por allá o tenemos la posibilidad de ir, siempre está la oportunidad de tocar y todo. Pero hoy te diría que... Sí, no lo estamos planeando nada. Está bien, está bien. Adrián, viene algún iluminado y te ponen un papel en blanco, Autopista 61 en River. ¿Con quién nos llenarías vos ese espacio? ¿Con quién te gustaría ser telonero, estar, no sé, compartir la fecha, como vos quieras llamar vos? Decime una o dos bandas. Le voy a preguntar a los dos, así que vos preparate. Yo con Papo. ¿Con Papo? Sí. ¿Vos? Y yo creo que con Papo, con Serra. Con Serra. Bueno, sí, sí. No, hay que soñar, mirá, la abuela que te dijo, hay que soñar. Soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Se puede poner cualquier cosa con Serra. No, ni mirá tampoco, no cuesta nada. A vos algún norteamericano o americano, obviamente. Ya que estamos, que me invitan a tocar un tema, se depende. Yo quiero que diga con los Stones, loco, a ti que me importa. Bueno, obviamente que lo primero que pensé es en los Stones, imaginate que... Y con Papo uno de acá, a vos con Papo también, o sea, ya te debo tocar. Nosotros lo fuimos a ver juntos a Papo, la última vez que estuvo acá en el teatro y no lo podíamos crear. Dejó buenas anécdotas, Papo, tenés todos los platos de acá. Y de Jona, cosas... Si, Zarco que se pudo tocar, se pudo dar los dos lujos de tocar con los Stones en River y tocar con Papo millones de veces en anécdotas. Tiene... Papo, aparte de la... A veces parece que se conviene. Nene. Y Papo, viste que ese machi, el escritor le hizo cien anécdotas y quedó corte. Se quedó corte, sí. Si, el libro que hay de Richard tiene como trescientas otras, me parece que Richard podría haber escrito un par de tomos, de la A a la Z, dice que está muy bueno, según Charly García, ya quitamos lo que hicimos. Y si Charly García dice que está bueno el libro de Richard, debería haber hecho alguna Richard. Charly, admita, viste, porque mañana se inscribe uno yo, el de Richard es lo mejor que viene hoy. Y Charly también estaría zampado, participar o poderlo hacer, yo lo he vivido un montón. Ahora lo voy a ir a ver, nunca lo voy a mirar, lo voy a ir a ver ahora. Línea, bueno, sí, mamá. Bueno, ahora se viene un evento, me estabas contando hoy, de blues muy grande, que se hace la semana que viene. Contale a la gente porque esto ya están tocados. Acá estamos en Primavera Rock para algún desprevenido, estamos saliendo en vivo por FM La Radio 104.3. Alguien siempre está escuchando ahí. Obvio. Y a veces son más de uno. Decirle a la gente dónde van a tocar y decime alguno porque tocan un par de grosso y es de blues. Sí, ahora, bueno, hoy a la noche, viernes 19, vamos a estar en C45 con Jayce Smith, como dijo él. Y a partir de las 22 y el domingo 21 vamos a estar en el auditorio este, en AEDO. Con, sí, es un auditorio muy importante, creo que tiene para arriba de mil espectadores, capacidad. Y van a ir un montón de bandas, es un festival de blues, el Walking Blues. ¿Tiene un nombre? Sí, el Walking Blues Festival, que organiza la gente de Mr. Jones. Ah, que hay de... El boliche de Morones. Claro, sí, de hoy. De Ramos Mejía. De Ramos Mejía, ahí está el Mr. Jones. Sí. Donde ustedes se codean ya con la gente de ahí. Y es un boliche, para nosotros es muy querido, ¿viste? Hemos ido a tocar varias veces, es un lugar muy agradable, nos gusta mucho. Sí, está muy agradable. Y ahí también tiene una grilla de espectáculos siempre muy interesante, ¿viste? Siempre podés ir y encontrar espectáculos con muchas figuras y gente que está muy bien. Es un reducto, sí, sí, como estaba antes el Samobar en La Boca donde se juntaba. Sí, claro. Que han venido gente muy grosa a conocer ese lugar. Sí, lo ven. Porque dicen que hasta Eric Clapton fue de tanta fama que tenía el lugar donde pasó Pagapo, Menti y, bueno, Pagapo, Pinchesti, ¿no? Sí. Este lugar tiene esa onda. Yo lo sigo a veces por internet. Un día les cuento que hablando siempre de música, se lo veo a Cristian Ferraro, que era el violero de Piraña Lunática, que lo conozco, que toca de 15, 16 años, lo vi tocando con los tres ratones paranoicos y yo no lo puedo creer. Claro, en esa fecha estuvo tocando con nosotros. Qué bueno, ¿no? Que los platenses siempre estemos metidos por todos lados y con talento porque cualquiera, digo, no va a estar ahí tocando, ¿viste? Me puso contento. Cuando los vea a ustedes también tocar y con gente grande, está bueno porque es que el esfuerzo vale y también uno demuestra que con esfuerzo se pueden lograr. Sí, más vale. Ahora lo del festival este que va a ser el 21, ahí, por ejemplo, hay bandas. La Mississippi. Este domingo. Este domingo 21 en el Auditorio Este, en AEDO. ¿A qué hora arranca? Eso arranca a las 15, 30 horas, a partir de las 15, 30 y va a estar la Mississippi cerrando, va a estar Jayce Smith, que es la persona que toca con nosotros, que otro guitarrista más norteamericano, está Decio Caetano de Brasil, la Triple Nelson, que es una banda de Uruguay y medio de rock, hay una gente de Chile, está el Maestro Baitán, está los Chevy Rockets. Fue estudiante americano porque hay la Chevy Rock y también. Y a nosotros nos mandaron un afiche que decía Autopista 61 La Plata. Exacto. Sí, en todos lados voy a decir qué sé yo, decía Brasil, no sé qué, nosotros somos un país. Y en paréntesis le faltó poner los hornos. Sí, sí, sí. La República de los hornos le faltó. El otro día me mandó uno, la República separatista de los hornos. Tranquilo, los hornos, somos todos en la plaza. Sí, pero te quiero decir, en el sentido, yo viví toda la vida en La Plata en el centro y todo, pero nosotros igual siempre hay una gran parte, digamos, la cueva la tenemos ahí. Sí, tocaron ahí, les comento a la gente que los chicos tocaron en el anfiteatro, se puede decir que está en 137, 59 y 60, que primero se suspendió por lluvia, que tocó ni nadie ni menos que para ustedes que sarcófago ahí tocando con ustedes. Así que eso está buenísimo. Es una linda peta. Sí, ¿no? Y la gente se copa. Lástima que el día no ayudó. Sí. Pero... Y yo venía de una suspensión, viste, viste. En La Plata hay mucho público para todos, ¿no es cierto? Que a veces... Ustedes que vienen saliendo seguidos de La Plata. Sí. A veces que se siente otro gustito cuando uno toca afuera, te aplauden. ¿Puede ser? O me parece... Porque uno está acostumbrado acá en La Plata, viste, que a veces ven siempre los mismos. Cuando uno sale, ¿qué les produce a ustedes cruzar la 32? Para cualquier lado, digo. La verdad es... Yo lo tomo más como... Digamos, siempre está bueno salir con un grupo de gente que te llevas bien. Ir a cualquier lado a tocar rock and roll es lo mejor que te puede pasar, digamos. Por ahí sí, qué sé yo, siempre es también una aventura ir a un lugar que no conocés. Claro, claro. Por ahí acá en La Plata somos todos... Somos todos muchachos grandes ya, digamos. No empezamos a tocar el año pasado, entonces los boliches que hay acá en La Plata, los lugares... Lugar más, lugar menos, ya lo hemos pisado. Sí, son desafíos. Entonces, cuando vas a otros lugares, te encontrás... A veces te imaginás vos en tu cabeza el lugar de una manera y después llegás y es otra cosa. Capaz que a veces es mucho más de lo que vos te imaginás y a veces estás preguntando dónde te vas a meter con el equipo. Sí, sí. Pero siempre es una aventura más que nada el conocer algo nuevo, el conocer un lugar nuevo. A veces es una aventura. Sí, sí. Yo lo veí el otro día cuando contaba el hermano de Federico Moura. Sí, es brutalidad lo que te diría. Sí, pero estaban en la nota ahí en el... Están Moura ahí en la música. No es Marcelo sino que es el que canta ahora que ellos contaban de La Plata cuando fueron a Guión. que se sentían nada, que venían del pueblo, viste, y eran los 70. Y yo miraba, lo miraba el tipo contándolo hoy y es lo mismo. Eso sigue siendo igual, no cambió de los 70 ahora. Nosotros, ir a Buenos Aires siempre va a ser igual para nosotros. Ahora, allá somos muy tenidos en cuenta la banda de La Plata. ¿Ustedes acá se sienten valorados? ¿Cómo la vengan? Sí, porque... Desde tu punto, digo, ¿no? Porque eso cada uno, viste, tiene su opinión. Vos primero, en La Plata. ¿Te sentís valorado como banda y qué opinas de la movida de La Plata? Son dos. Yo, en realidad, sí, por supuesto que nos sentimos valorados. Nosotros hay mucha gente que nos quiere y nosotros trabajamos para esas personas. Para las que les gusta la música que nosotros hacemos. Para la gente que no les gusta y que les gusta otra música, está fenómeno que la escuchen. Pero nosotros, digamos, lo que... ¿Cómo decirte? Habrá como todas las cosas en el mundo. Habrá gente a la que les gusta más, gente que les gusta menos. Sí, sí, sí. El público es para todos, digamos. Nosotros tocamos para el público que les gusta el blues, el rock and roll o este tipo de cosas. Entonces... Si a vos te gusta ya es mucho. Ahora, por otro lado, nosotros también buscamos hacer, acercar la música que a nosotros nos gusta a cualquier tipo de público. Entonces no somos cerrados de decir, no te vamos a hacer nada más que el rock queremos que lo escuchen la gente que ya escucha rock. Porque esa gente ya lo escucha. Lo que a nosotros nos gustaría llegar es poder a que haya pibes que no conocen, como decís vos, viste, a Fulano, Mengano o Estilos o distintas músicas que se puedan acercar a esos pibes más chicos. Y que a su vez cuando nosotros ya no podamos más tocar, que haya otras bandas que toquen. Y a su vez que esos pibes incentiven a otros chicos a tocar. Porque de eso se trata esto, digamos, una cuestión de transmisión en el tiempo. Sí, lo que uno recibió también tuviste pasándolo. Como de padre a hijo, pero musicalmente. Así empezó y así se debe seguir siempre, porque es la... La esencia de la música. La esencia de la música. Bueno, vamos a tocar otra canción. Adrián Cruz. Adrián es un grosso. Adrián habla de todos los temas. Lo hace con respeto, pero aparte habla con sabiduría. Eso está muy bueno. No, no es... No, dale, dale. Yo te conozco. Es un lírico el Adrián. Aparte del optimista del rock. Adrián. Y también me tiro los pies, te digo. ¿Qué tema van a hacer ahora? Ahora vamos a hacer la segunda de la...